Aunque ya estaban las dos personas adultas y una niña fuera, ¿ya habían llegado alguna ambulancia? No, habían llegado otros sanitarios que pasaban por allí como yo y muy noblemente pues también se brindaron al 100% en ayudar. Además con la suerte de que dos facultativos que había allí eran mujeres. Venían de maravilla puesto que entienden mucho más el tema de partos y demás. Entonces vienen haciendo los primeros cuidados, luego ya llegó Samur y ya se produjo el traslado al hospital. Y antes nosotros ya una llegada de Samur y ellos hacerse cargo del tema, tanto el resto de la gente que había parado a colaborar como estos sanitarios, pues ya nos hemos marchado todos. Creo que se ha interesado por esta mujer y ha tenido una grata sorpresa. Sí, claro. Debido a los tres estados de gestación, pues cuando llegué aquí a la unidad, se lo dije al responsable de unidad, a nuestra oficial en jefe, de lo que había pasado y digo, lo único que no tengo es apenas ratos, porque en un guante que alguien me ha dejado por allí, pues he apuntado el nombre de la señora y de la niña, de la chiquitía, por el hecho que uno te llama para tranquilizarlo un poco, cuando estaba antes me llamo Laura. Y entonces se ha apuntado allí, pues cuatro datos básicos, el nombre de la niña, el nombre de la madre y la matrícula del coche. Entonces, bueno, pues como tenemos la obligación de informar de cuando actuamos en algún acontecimiento fuera de las horas de servicio, lo hemos dirigido al hospital a interesarme por el estado y cómo estaban y demás. Y mi sorpresa ha sido mayúscula cuando la ginecóloga me ha dicho que había tenido que hacer la cesárea, porque por motivo del golpe había tenido un desprendimiento o rotura de placenta y estaba perdiendo ya la sangre. Y entonces el niño no se podía alimentar. Me ha dicho que era un chiquitillo, que no lo podía ver, que pesaba 1,200 y bueno, pues ha sido para mí la alegría más grande del día. Hablé con su padre a ver si me podía un día cuando él estime oportuno dejar ver al niño, hacerle un regalito que tenga para toda su vida o que lo recuerde por lo menos, ya que su nombre lo ha puesto, lo va a poner Fernando y ya vamos la F. Hago en común, ya tenemos toda la vida, ¿no? Y también le dije que si no le importaba un día ver a su niña, puesto que le había comprado una muñequilla de peluche y claro, no se la podía entregar porque ya no estaba allí y le tenían otros familiares. Y ha sido lo más gratificante ver los dos niños que han salido y que todos están bien. Por lo que me he podido enterar, no están graves, están inestables dentro del golpazo que tienen ni la gravedad que pueda haber, pero vamos, que un riesgo de vida, que pierda la vida, pues creo que no habrá y Dios crea que no ocurra esto. ¿Es que si no? Entiendo que ya se siente de alguna manera unido para siempre a estos dos niños, a esta familia. Sí, para mí, pues me gustaría verles en un futuro, hablar con ellos y no le voy a preguntar a la niña qué tal, ¿no? Porque diría, pues no me acuerdo de nada, ¿no? Pero bueno, ese es un lazo sentimental que, más y menos cuando trabajas con pequeños, pues siempre es como más gratificante, ¿no? Esto no quiere decir que cuando ayudamos a los adultos no sea, pero la fibra sensible y tu corazoncito, pues se hace más sensible todavía. Soy yo otra vez. No soy yo. No soy yo. ¿Cree que habría actuado igual si no fuera policía municipal? Sí, por supuesto. Por supuesto, lo que tú ves de frente es que tienes que salvar las vidas lo más rápido posible y con la mejor forma, ¿no? Qué duda cabe que siendo policía municipal y debido a la formación, que se nota aquí de forma continuada y el curso que nos imparte SAMUR, llamado aquí Primer Respondiente, pues te da otros mecanismos para poder actuar, que si fueras una persona de calle, pues a lo mejor no los tendrías. O bien que si tuvieses estudios de medicina, pues sí los tendrías también. Pero vamos, yo pienso que lo primero es la vida de la persona y luego pensar en lo demás. Pero no vas a decir, ¿y si me pasa a mí algo? No, eso es lo último. Primero salvas y luego ya dices, anda que si me hubiese pasado, pero no te ha pasado. No, hay un ángel protector y a mí me ayudó, igual que a ellos. De acuerdo, pues muchas gracias. Gracias, ministro.